Hola mis queridos hermanos, un abrazo muy especial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos a esta serie que iniciamos el día de hoy, donde estaremos tocando el tema de la idolatría. Todo lo que nos dicen las Sagradas Escrituras referente a este tema tan controversial en las diferentes confesiones religiosas que existen hasta el día de hoy. Quisiera iniciar el día de hoy dejando claro de una vez o respondiendo esta pregunta, ¿qué es la idolatría? Para que entendiendo mejor el significado de la palabra, de la palabra idolatría, pues podamos tener más claridad en la medida en que vayamos avanzando y vayamos tomando textos de la Sagrada Escritura y explicándolos. Para entender la palabra idolatría, lo primero que tenemos que entender es que es un ídolo. Un ídolo es un Dios falso, que aunque la gente crea que existe, no existe. Esa es la diferencia que existe entre un ídolo y Dios verdadero. Un ídolo es un Dios falso, que aunque la gente cree que existe, no existe. En cambio, Dios verdadero existe, aunque muchas personas no crean que existe. Esa es la gran diferencia entre Dios y un ídolo, que es un Dios falso. Y la palabra latría es una palabra que designa adoración. Es la adoración que se le debe única y exclusivamente a Dios verdadero. Entonces, ídolo, un Dios falso. Latría, adoración, que se le debe única y exclusivamente al Dios verdadero. Al unir la palabra ídolo con la palabra latría, queda la palabra idolatría. Por tanto, el significado correcto de la palabra idolatría sería la adoración a un Dios falso. Ese es entonces el verdadero significado de la palabra idolatría. Adorar a un Dios falso. Entonces vuelvo y repito para que lo tengan claro. Al unir la palabra ídolo con latría, queda la palabra idolatría, que es adorar a un Dios falso, a un Dios que aunque la gente cree que existe, en realidad no existe. Ahora, tengamos también en cuenta lo siguiente. En ídolo se puede convertir todo aquello que sin ser Dios, ocupa el lugar que se le debe única y exclusivamente a Dios. Hay desde cosas malas como el adulterio, la prostitución, el poder, el dinero, hasta cosas buenas como el esposo, la esposa o un hijo. Todo aquello, mi querido hermano, que tú pongas en el primer lugar, que se le debe única y exclusivamente a Dios, se puede convertir para nosotros en un ídolo. Y es bueno que lo tengamos claro desde ahora, que estamos iniciando esta serie, donde al final, pues seguramente vamos a tener mucha más claridad sobre todo este tema de la idolatría. Entonces, al tener claridad de que la idolatría es la adoración a un Dios falso, quisiera que miráramos con la Sagrada Escritura que es adorar, para que al mismo tiempo tengamos claro que no es adorar. Vuelvo y repito. Miremos de una vez con la Sagrada Escritura que es adorar, para que al mismo tiempo tengamos claro que no es adorar, porque más adelante, dentro de lo que vamos a mirar, dentro de lo que vamos a analizar, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no son adorar, pero algunas personas consideran que sí lo es. Para entender qué es verdaderamente adorar según la Sagrada Escritura, yo los quiero invitar a buscar el Éxodo capítulo 32, versículo 1, que es cuando el pueblo de Israel comete idolatría adorando a un Dios falso, adorando a un becerro de oro. Desde ahí vamos a poder comprender mejor qué es realmente la adoración. Miren lo que dice Éxodo 32, 1 y siguientes. Dice de la siguiente manera. Al muer el pueblo, que Moisés tardaba de bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo, escuchen esto, anda, haznos un Dios que nos guíe. Aquí realmente es cuando empieza el problema de estas personas. Estas personas le están pidiendo a Aarón que les haga un Dios. Cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, ellos se quedan con Aarón, que era el sumo sacerdote. Y como ven que Moisés se tardó en bajar, pues entonces le piden a Aarón que les haga un Dios. Y eso realmente era lo que había prohibido Dios en Éxodo 23, tener otro Dios delante de él. Entonces, por eso aquí empieza el problema de ellos. El problema de ellos es que empiezan a pedir un Dios cuando ellos ya tienen al único Dios verdadero que existe, que es aquel que los ha sacado de la esclavitud de Egipto, que se ha peleado con los egipcios, con el faraón, que ha vencido al faraón y a todas sus carrozas, y que los ha hecho pasar con mano poderosa por medio del mar sin que nada les pase. Entonces ellos ya tienen ese Dios, pero aún así le dicen a Aarón, haznos un Dios que nos guíe. Ahora miremos lo que sigue diciendo. Pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó de la tierra del Egipto. Aarón le respondió. Quitad de las orejas los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y tráedmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y se los entregó a Aarón. Él los tomó en sus manos, los fundió en un molde, e hizo un becerro de fundición. Otras versiones dirán un ternero de fundición. Entonces miremos el proceso. Le piden a Aarón que les haga un Dios. Aarón les pide todas las joyas, se las entregan, las funde y hace un becerro, un ternero de fundición. La imagen de este ternero, de este becerro, era la imagen de un Dios pagano muy conocido y aborado en la antigüedad por los pueblos cercanos a Israel. Pero miremos lo que sigue, que aquí es donde viene, digamos, el problema más grande y donde ellos cometen realmente la idolatría. Miren lo que sigue. Entonces ellos exclamaron. Este es tu Dios Israel. Escuchen esto que dice acá para que ustedes se encuentran dónde está el problema de ellos y cuál fue la idolatría que cometieron. Miren lo que proclamaron, lo que dijeron. Entonces ellos exclamaron. Escuchen esto. Este es tu Dios Israel. El que te ha sacado del país de Egipto. Aquí está el gran pecado y la idolatría de estas personas. El pecado y la idolatría de estas personas es que reconocieron que ese becerro, que esa imagen de Bálsamed, era el Dios que los había sacado del país de Egipto. Mis queridos hermanos, la adoración, según la Sagrada Escritura, es reconocer que una persona, animal o cosa es Dios. Eso es adorar. En el momento en que tú reconoces que una persona, animal o cosa es Dios, ya ahí estás cometiendo pecado de idolatría. Entonces lo que el pueblo de Israel estaba haciendo aquí era hacer lo mismo que estaban haciendo los pueblos que estaban alrededor. Los pueblos que estaban alrededor no veían la imagen como una imagen. Los pueblos que estaban alrededor veían la imagen como ese Dios que esa imagen representaba. Y ese fue el gran problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel comete idolatría porque no ve esa imagen como una imagen, sino que ve esa imagen como Dios. Y para acabar de ajustar, ven esa imagen como el Dios que los libró de la esclavitud de Egipto. Como el Dios que vuelvo y repito, se peleó con el faraón, con el pueblo de Egipto, para poder sacar a su pueblo de allá. Y esta es la razón por la que el pecado del pueblo de Israel en Éxodo 32 fue terrible. Fue terrible porque hacen tres cosas que no debieron de haber hecho. Una, pedirle a Aarón que les haga un Dios. Dos, hacer la imagen de un Baal Zamed, un Dios muy conocido y adorado por todas estas culturas antiguas que estaban alrededor del pueblo de Israel. Y tercero, reconocer que esa imagen era Dios. Ese es el gran pecado y ese fue el problema. Entonces yo espero que tengamos clara una cosa. Reconocer que una persona, animal o cosa es Dios, es adoración y es idolatría. Ahora, mis queridos hermanos, si bien la adoración es reconocer que una persona, animal o cosa es Dios, también la adoración, según la Sagrada Escritura, va mucho más allá. Porque Dios ha querido unir la adoración a unos sacrificios. No hay verdadero culto de adoración sin los sacrificios. Pero pues ese es un tema que ampliaríamos un poquito más, más adelante. Ahora quisiera que miráramos una vez el caso cuando creen que un hombre es Dios y eso también es idolatría. Para eso los invito a que busquemos Hechos de los Apóstoles capítulo 14 versículo 11 en adelante. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua y caónica, Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedombre quería ofrecer sacrificios. Entonces aquí vemos cómo estaban viendo a Bernabé y a Pablo como dos dioses adorados por los griegos de aquella época. Entonces reconocer que un hombre es Dios es también idolatría. Y también podemos mirar de una vez Hechos 19, 23 y siguientes, que dice de la siguiente manera. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templenses de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a éstos y también a los obreros de este ramo y les dijo, compañeros, vosotros sabéis que de esta industria debemos nuestro bienestar. Pero estáis viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ese Pablo persuade y aparta a mucha gente diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos. Escuchen lo que dice el jefe, el platero, el que tenía esta empresa donde se fabricaban imágenes de la diosa Artemisa. Mire lo que le dijo. Que Pablo andaba diciendo por toda Asia que esos muñecos, que esas imágenes no eran Dios. Y esto no solamente trae el peligro de que nuestra profesión caiga en desacrédito, sino también de que el tempo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y venga a ser despojada de su grandeza aquella a quien adora, escuchen, a quien adora, es decir, a quien reconoce como Dios toda Asia y toda la tierra. Al oír esto, llenos de furor se pusieron a gritar, grande es la Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de viaje de Pablo. Pablo quiso entrar y presentarse al pueblo, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunos asiarcas, que eran amigos suyos, le enviaron a rogar que no se arriesgase a ir al teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Había gran confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Algunos de entre la gente aleccionaron a Alejandro que los judíos habían empujado hacia adelante. Alejandro pidió silencio con la mano y quería dar explicaciones al pueblo. Pero al conocer que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar durante casi horas, grande es la Artemisa de los Efesios. Cuando el magistrado logró carmar la gente, dijo, Efesios. ¿Quién hay que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua caída del cielo? Fíjense lo que creían. Creían que esas esas estatuas que acaba de decir que unos obreros fabricaban con sus manos, ellos creían que esas estatuas habían caído del mismo cielo. Sigue diciendo, versículo 36. Siendo pues esto indiscutible, conviene que os calméis y no hagáis nada inconsideradamente. Habéis traído acá a estos hombres que no son sacrílicos ni le afirman contra nuestra diosa. Entonces ahí vemos, mis queridos hermanos, cómo esta gente estaba convencida y creía de que esa imagen de la diosa Artemisa, que ellos mismos fabricaban con sus manos, era un dios o una diosa. Y no solamente eso, sino que creían que esas imágenes caían del mismo cielo. Ese realmente era el problema de estos pueblos alrededor del pueblo israelí. Que ellos no veían la imagen como una imagen, sino que ellos veían la imagen como ese mismo dios que la imagen representaba. Y al reconocer esa imagen como dios, pues estaban adorando y por tanto estaban cometiendo idolatría. Valdría la pena para terminar este primer video sobre la idolatría, tener en cuenta también que es una imagen. Una imagen es una representación de algo. En pintura, en agua, en espejo, o en escultura, o en fotografía. Eso es una imagen. O incluso en televisión, eso es una imagen, una representación. Lo que sí es claro es que una imagen se puede convertir en un ídolo cuando reconocemos que esa imagen no es una imagen, sino que reconocemos que esa imagen es un dios. Ahí es cuando una imagen se convierte en idolatría. Pero lo vamos a analizar un poquito con más calma más adelante en otro video. Que el Señor los bendiga y espero que sigan pendientes de la próxima entrega sobre esta catequesis que estamos haciendo sobre la idolatría según las sagradas escrituras.